¡Bienvenidos a un programa más de las directivas! ¡Súper contentos como siempre de tener un tema increíble para que ustedes aprendan, conozcan y pues se ilustren, ¿verdad? Y, por supuesto, invitadasa, el día de hoy una gran influencer, pero antes les voy a presentar a mis bellas directivas que hoy nos acompañan, Anabella, mi teacher. Me encuentran, ¿sabes? Ya cambió mi nombre porque dije, como que ya me estaba trabajando con el otro, a mí me estaba trabajando, entonces yo cambié por psico Anabella, porque soy psicóloga para que ustedes tepan y entonces para que me tengan respeto. ¡Sigan en sus redes sociales, por favor! ¡Miren, Asa! ¡Hola, hola a todos! A mí me pueden encontrar tanto en Facebook e Instagram como Michelle Bonfim. ¡Ay, chévere! Yo ya tengo muy feliz con esto, ya tengo todas las redes abiertas. ¡Shell y D&MX con doble A y entonces todos los días! ¡Eso! ¡Miradie! ¡Danny! ¡Ella está soltera! ¡Ay, cómo me... ¡Comercial! ¡Oye, amiga, yo también soy! ¡A quién va a aparecer su número! ¡Sonra de que describan! ¡Rosky, un bajo Dani, ya saben! ¡Síganme! ¡No me sigan! ¡No me digan! ¡Muy bien! ¡Oye, pues como saben, yo soy la Pulichi, y ya le apunto a Jandrao en todas mis redes sociales. Mucho consumo local de aquí del Estado de México y mi invitada. ¡Nuestra invitada! ¡Ahora, bienvenida aquí! Primero que nada, agradecerles nuevamente la invitación y la verdad es que, bueno, Toluca es un lugar muy bonito. Las personas no se digan, me recibieron muy bien, y bueno, yo soy Jimena Santana, me pueden encontrar en redes como jimena.yombajosantana, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. No se imaginan la chulada de mujeres que son, no se imaginan la chulada de mujeres que son, y me estoy pasando... ¡Somperry! ¡No sé! ¡No sé, porque incluyo! ¡No sé, porque yo soy la chulada de Capotecina! ¡Sí! ¡Nos vamos a comer! ¡Nos vamos por allá! ¡Nos vamos por allá! Pero en serio, sería un honor también tenerlas por allá. ¡Oh, ya! ¡Gracias! para conocer, así como que decir yo las llevo a tal lado, pues como que para irnos a conocer pero sí, muchísimas gracias por la invitación la verdad un besote a San Luis Potosí y como saben chicas Jime, tenemos un tema especial el día de hoy y como buena abogada tú nos tienes que decir cómo es que defiendes el tabú, que es el tema de hoy el tabú con los novios porque, o sea, sobre el número de los novios, cómo la mujer tenemos que ocultar con cuántos novios anduvimos y cómo los hombres es así como pero antes de que nos des tu opinión sobre cómo defiendes ese caso vamos a ver Anuela, teacher y muéstranos, por qué pasa esto o sea, por qué, existe o no existe, existe totalmente pero es un tabú hacia la mujer porque la mujer siempre ha sido como tienes que ser recatada tienes que ser prudente porque si tienes más de dos novios de cuatro novios ya no eres suficiente para una persona en mi caso en mi experiencia y culturalmente socialmente de acuerdo a mi profesión la verdad es que siempre se etiqueta y hay un prejuicio a la mujer muy cabrón a nivel sexual si tú ya te metiste con 10 güeyes ya no tienes la plusvalía para mí no quieres decir que todos los casos ¿sí? o sea, sí güey no, no, no es un término es como una plusvalía como si fueras un objeto y entonces ya te tocaron muchos y entonces ya no vale suficiente para mí hoy en día sería decir güey ve a coger con responsabilidad disfruta tu sexualidad venga de viaje disfruta, trabaja para mí es eso y que vivas tus oportunidades de vida claro sí, claro esa es la teacher ¿alguien de ustedes directivas antes de que Jiménez nos dé su caso su veredicto final ¿alguien de ustedes les ha pasado algo así respecto al tabú de que lo hayan escondido o de que lo hayan dicho y se les haya ido el hombre? yo les quiero compartir a mí algo que me dejó como muy marcada fue efectivamente una expareja me dijo no, es que yo busco exclusividad en una mujer perdón ¿te le dices a vos? o sea y si te quieres de como por o sea no y coincido yo no creo que tener X cantidad de novias o sea no es que haya tenido como 50 o sea ¿cuánto trae para la oficina? los cuento con una mano los oficiales pero como sea o sea al final del día sea como sea eres no dejas de ser esa persona y no creo que te demerite algo el tener uno o más novios para ellos es una cuestión bien complicada pero aparte lo peor de todo es que ellos sí pudieron haber tenido echarse a media escuela este aquí aquí todo el equipo exacto tema de los hijos y todavía pierden exclusividad pero no me puso yo he tenido miedo o sea yo he tenido miedo cuando me llegan a prueba ¿saben que soy una niña buena? ¿verdad? lo saben lo saben muy realia muy buena pero sí no solo cuando alguien con quien está saliendo un tío un primo oye ¿cuántos años has tenido? es como o sea ¿verdad? pero es que hiciste algo malo ¿neta? ¿en serio? o sea y se los digo porque yo lo sentí y dije le voy a decir nada más de los formales porque aunque no le he quedado ni un beso a uno con el que sale hace tres años yo llegué a salir con alguien tres, cuatro meses o anduvimos no sé medio año y ni siquiera lo besé pero me da miedo decirlo ¿por qué? porque ya van a decir ay pues ¿cuántas cosas hizo? ¿por qué tengo que tener miedo? pero eso es de una cultura a ver incluso las mamás o sea de los hombres o incluso dicen así como de ay esa muchachita tuvo muchos novios ajá no hay 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 ¿sabes? en primera y en segunda o sea dicen ay es que mi hijo tiene muchas novias madre es que es un cabrón yo creo que ahora podremos cambiarlo nosotras creo que somos una generación parte del cambio y decir que no tienen nada de malo contar estas personas y además eso no te hace exclusiva o no de una persona creo yo o sea por ejemplo yo puedo contar que he tenido tres novios en mi vida pero sí he conocido más personas y o sea creo que salir también con más personas no te hace pues perder como el respeto que no valgas o eso al contrario y la verdad es que como dice Nadia pues esta vida hay que darle porque sí ganas experiencia además un número no define tu persona si sabes por ejemplo y aparte nunca tenemos a nadie con el mundo si sabes porque sabes y si no sabes porque no sabes pero ojo también es súper triste que no solamente los hombres tengan que decir sino también nosotros ¿cómo lo tenemos que ocultar? ¿no? ¿cuál es tu veredicto final respecto a esto? ¿qué opinas? miren yo en Instagram sigo una persona que me gustan muchísimo sus videos Jorge Lozano no sé si está bien y en Instagram hay un video buenísimo que me encanta de él que dicen mujeres si un hombre te pregunta ¿con cuántos ha salido? tú diles ¿te acuerdas de mi primo del pueblo? con él no con el pueblo buenísimo la verdad es que digo yo de sabios fotos y la verdad es que las personas son muy juzgan muy 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 pero sí yo siempre he dicho a ver eso no te define como persona una como mujer pues a ver sal conoce pero digo eso no te va a quitar de que hijol esta mujer nos va a respetar entonces yo digo ¿por qué con los hombres es diferente de que este chavo es un fregón de que ha salido con todas las viejas pero si tú sales con ella y ya tuvo cinco novios es como híjole es que la neta como que mejor piénsale porque no es una buena chava entonces yo digo que es un tema que que ya deben de dejar ese tabú el machismo y digo ya ahorita los tiempos cambian y yo creo que es muy normal eso ¿no? de que ay hoy va a salir con este chavo para conocer pero somos amigos digo ya las cosas no se deben de confundir pero si yo creo que el tema todavía sigue un poquito como que salí con una persona y yo traté de ser honesta pues fíjate que si salí con una y pues yo sentí o no sé si fue a mi propio juicio que me empezó a mirar feo y las cosas cambiaron esta relación cambió y desde ahí la verdad me limité mucho y ya no es que sí pasa pero aparte no tenemos también por qué decir o no nos tienen siempre es lo que dices o sea si ya no no porque te pregunta yo creo que ya de un inicio hay como un tema por ahí de inseguridad o de tonera tiene que pretender que soy linda cute y que no salgo de mi casa wey como para que te hagan caso porque a la mujer cabrona a la mujer que habla afrontar no wey no ya es cute pero pero digo con la lista y tú tu sección rrrrrrrrrrrrrr Déjame te cuento. Tampoco vas a llevar a él pegadito a él, ¿no? Y hay unos que se ocultan por, por, por ego, ¿verdad? Así. Jimena, tú a ojo de buen cover, venos a todas estas bellezas, mira, échale. Vamos a cerrar la sección con esto. Dinos del 1 al 10, o sea, de nosotros, ¿quién es la que más, no me crees que haya perdido? Por su carita así nada más, su inocencia, su... No sé cuánto. De cálculense, de cálculense. Yo creo que la primerita que veo que yo he tenido más... ¡Oye, Jimena! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime! Bueno, pero ¿qué? Déjame decirte cómo va a ser darte lesión. Déjame decir, a mi favor, que lo único que hago es ser selectiva, obviamente. Pero, pero sí, o sea, sí tengo pretendencias, pero yo creo que todas... Todas tienen más avance que yo, pero pues yo les llevo la delantera. ¿De ahí quién sigue? ¿Quién crees que sigue? Yo creo... Que tú. ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿She? 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 Es que... Es que tú eres cute. No, es que sí, he conocido muchos y descarto, y ya por descartar, ya estuviste con Dale. Yo, lo quiero descartar porque quise. Exacto, pero ustedes dicen que no se cuentan. Claro. ¿Pero por qué? Sí, es que... ¡Aprecioso! Y algo pero llega a uno. De Shea Kinsey. Yo creo que tú. No, si yo solamente he tenido tres. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Ese meme que es la labia de cualquier mujer, yo nada más he tenido tres novios. ¡Claro! 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 Cuatro máximo, amiga. Ya, hasta ahí. ¿Quién sigue? Yo creo que tú. ¡Yo! ¡Eres las cinco! ¡Eres las cinco! ¡Eres las cinco! ¡Oye! ¡Qué buena eres para aparentar! ¡Eres! Esa es que yo como las inocentes. ¡Es la que nos ganan! ¡La que nos ganan! Sí, yo creo que tú también. Tú sigues. Tú sigues en mi lista. Para balancear. ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? ¡Dani, no! ¡Ay, claro que sí! Así que me acuerde, no he tenido tanto. ¿No? Pero es que la verdad es... ¡Sobria! ¡No! ¿No anda tu carita así? ¡Sí! ¡Sobria! ¡No! ¡La última vez! La verdad, fíjate, ella está vestida de blanco y de negro y ella de los dos porque tiene que haber un equilibrio. Pero en realidad ella está al revés. ¡No! ¡No! Y vamos a cerrar esta sección con tu conclusión. ¿Tú? ¿En qué rango estás? No, yo la verdad solamente he tenido tres novios. ¡Ay! ¡No! 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 Es que aquí no nos debe de dar pena, pero para eso ya viene la siguiente sección donde vamos a hablar de cosas buenas. Así es que nos vemos en la siguiente sección. Jime, agarra Agarra, porque esto no nos pregunta No es directa de las directivas Me dices la verdad O me dices la verdad Exacto Entonces, bueno niñas, este es un tema Mucho de que hablar Y vamos a empezar Con cuántos novios ha tenido que hablar Así que Novios, oficiales Que mi mamá conozca A ver, vamos a empezar Con Ale ahora Que mi mamá conozca Esos son los oficiales, para mi son 3 O sea, aunque sea el meme y todo Si son 3 Pero mira, colgaron a la cámara Claro Oficiales 2 Que mi mamá y Lupa conozca Esos son los novios Dos oficiales El número de listo, 3 ¿Oficiales 3? Sí, yo también 3 Yo también 3 ¿Qué les voy a decir? Para mí lo que cuenta Tener novio Tener novio Formal es 2 Pero formal es 4 Es que está No, no, no Compensa el que le está tal Y no el todo Es que también 4 Que conocían mis papás Y fueron formales Pero para mí lo que implica un novio a todos Sí, exacto Es que tú llevaste tu jale Mira, 4, 2, 3 O sea, no era formal Era formal Pero yo casi no quería tener nada con ellos Ni besos Entonces, pero era por mí Trajesilla A ver, yo 4 4 Oficiales A ver Bueno, sí, con mucho lujo Uy, sí, 4, 3, 2 Pero a ver Quiero que me digan Más o menos Una próxima capilla Ojalet 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 ¿Cómo se le diría en esa misma foto así? Unos dates Al líder Al date Al jale Al pollo No, no es lo mismo Un pollo Pero que ni siquiera Llegó a ver Porque un date Solo sale así No, no es un pollo No es lo mismo un pollo Un jale Pollo y jale No, pero un date No Bueno, para ti Vamos a contarle El pollo El jale El date Y el novio Y el tal De mis amigos A ver Ahora sí Vamos Bueno, no Te vas a tardar mucho Yo Estamos tratando De hacer el cálculo Pero la verdad Yo creo que como 20 Pero compartiéndolo con todos A mí se me hace muy poquito Entonces necesito vivir A ver Tú Una yuna Una yuna Pimpor Tú primero No, pues es que Ya perdí la memoria Cien, cien, cien No, no, no No, soy selectiva Ah, mira Aguérdense Soy selectiva ¿Cuántos? Pues yo digo que No, no dices ¿Cuántos? Pues es que no Cuéntanos ex maridos Yo también No lo consejo ¿Qué año te da pena? Serían como 70 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te digo no he vivido! ¡Sí! 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 A mí sí no hace falta vivir, amigas ¡Presénteme a alguien, por favor! No, 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 pero estás bien ¿Tú estás bien? Tienes mucho más ¡Ah, sí! Perdón, entonces sí estamos bien ¡No! Entonces estoy avanzando Ah, no es cierto Tengo, yo creo que entre unos 15 a 20 Sí, no, quizás no ¡Ahhh! ¡Muchas amigas y has vivido muy bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya vamos a ser! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, me salió muy bien porque a tu edad yo tenía 3 ¡Ay! A ver, yo una proc, porque no los tengo así con unos 20, un poquito más ¡Ay! ¡Ay! O sea, pero yo, yo, no! ¡Apúntate bien! ¡Apúntate bien! ¡Apúntate bien! ¡Apúntate bien! ¡Apúntate bien! ¿Aunque ya no te acudes el nombre? 25, tal vez ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Cien! 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 ¿Cien! Tengo muchas gracias. ¡Ciento punta! ¡Ciento punta! Vamos a ver qué es el 101 de voto. Ok, ya sé. No, yo creo que de... No sé. ¡Cuenta todo! ¡Cucarachos! ¡Cucarachos también cuentan! ¡Cucarachos también cuentan! Nos traen unos... No sé. ¡Catorce! ¡Catorce! ¿De salida se siente? No, no se dijo. ¿Quién cierra? ¿Todo o yo? No, se me asenté. ¡Todo dice! Me quedo muy corta. Me quedaba pena decir a mí. Yo creo que como unos 10. Sí. No, no, no. Ella me redujo el número, pero yo digo... Pero yo digo que son... La más 10. Tiene 3 años, amiga. Tiene 21 años. Yo creo que tienes su vida. Pero apenas empiezo. Pues a mí no me van a creer, la verdad. Pero yo sí, aparte de que mi papá era súper estricto conmigo y yo sí. O sea, de los 15 para arriba ya es como que cuando empecé a salir, porque la verdad mi papá era súper estricto con eso. Yo creo que sí, yo entre 10 y 12. No... Porque sí, mis relaciones sí... A lo mejor las que tuve oficiales sí duraron. Y ahora que eres independiente, ¿cuánto? ¡Ah! Empieza la cuenta. Empieza la cuenta. Ahora sí voy a vivir la vida. No, pero sí, yo creo que... Sí, no, no. No me ha pasado. Pero bueno, a ver... En los comentarios díganos más o menos si les creen o no les creen. Sí, aparte si nos creen. Exacto. A lo mejor yo lo estoy inventando. Sí, exacto. A ver, vamos a hacer una cosa. Quiero que me digan la razón... Porque yo creo que todas en algún momento, en algún momento mentimos cuando nos preguntaron con cuántas personas han salido. Claro. Entonces yo quiero que me digan cada una la razón que ha tenido para mentir. Ya sea, pues, que no las juzguen, que por qué no quieren perder al chico, lo que ustedes quieran, pero una razón por la que has mentido en con cuántas personas han salido. Ay, yo, yo. Sí. Pues es que fue por que no... Por temor a que me juzguen y por temor a que él pues se espantara, ¿verdad? Que digo, tampoco no es un gran número como las de cien, pero... Sí, como de... Gracias, sí. Siempre como que juzgar. O sea, que antes de... Ya está muy usada. Ah. Ya está muy... Corraqueteada. 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 ¿Por qué hacen eso, no? O sea, que... Igual va a ser la chamba, mijo. No. Solo es apretar y ya. No importa. Perdón. Solo aprieta. ¿Qué es lo que digo? No. Oye, hay que apretar y ya. No importa cuántos novios. O sea... Parece que ella está en ejercicio. No me define. Parece que es el ejercicio y bajar y apretar. Es el ejercicio de cine. Así tal. ¿No? A ver, ¿por qué mientes? ¿Por qué llegaste a mentir? Yo no miento. Pero... Tengo que repartir toda esa línea. Y yo, en especial, yo creo que es por prejuicio, por tabú, de que si ya no voy a ser como un valor para esa persona. Siempre ha sido eso. Y más se me interesa. Es como algo que yo quiero decir, wey, no mames, quiero estar con esa persona y no quiero que me juzgue. Y que regularmente, ya saben, las cuatro letras, ¿no? Sí. Y el... Perdón, ¿deje de decirlo, producer? No, no. Eres puta y nada más sirves para esto. Y eso, a veces, a mí sí me ha puesto como en jaque de decir, tengo que pretender... Yo sé que tengo mis principios y mis valores y que soy una persona que vale su lugar. Pero las demás personas que lo noten, te tienes que hacer valer. Entonces, tienes que pretender a mí, a veces. Y si lo soy, no soy la tuya, chiquita. ¿Y si soy? Y si soy. No, definitivamente. A ver, Miali. Es que yo no he mentido porque nunca me han preguntado eso. O sea, no me han preguntado eso. No me han preguntado. No me han preguntado, por favor. Sí, porque voy a... Pero, o sea, si en primera situación yo creo que mentiría precisamente por eso, por no sentirme juzgada. Porque también que nosotras tenemos la idea de que... Ay, que un hombre siempre va a querer a una mujer bien, ¿no? Y que es una mujer bien, que no haya salido con tantos. Serían... Y es que el problema también somos nosotros. Nosotros somos 30. ¿Tienes? Pues, ¿cuántos? Es una... Sí. A ver. Igual, ya me acordé más o menos con 30. Ella sí que hizo. Oye, ¿qué tal? Bueno, bueno, siento 40. ¿Qué tal? Bueno, bueno, siento 40. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 30. Y yo sí he mentido. La verdad sí he mentido por lo mismo. Creo que la forma como que mi mamá fue como de, portarte bien y tienes que hacer una chica bien y porque tienes que casi casi casarte así y así. Claro. Entonces, pues sí, la verdad sí me he detenido mucho. La vez que les comenté que traté de ser sincera, pues como que sentí que no y fue más allá. Entonces, sí, la verdad sí me limitó mucho. Ok. Pues, o sea, como dice Ali, la verdad es que no recuerdo si me lo han preguntado. Sí, sí. Y me queda claro que yo no lo he dicho y creo mucho en que si alguien te lo pregunta, pues no tienes nada que hacer ahí definitivamente porque en ese momento está contigo, ¿no? Si alguien te lo quiere preguntar directamente que lo haga, pero no, o sea, no soy así de llegar y, ay, ¿qué crees, mijito? Pues no, es que mi mamá está, está. No, no lo haría. Si alguien me lo llegara a preguntar en algún momento, definitivamente le diría, pues creo que tienes un tema de inseguridad tú, no yo. Bueno, pero la verdad a mi no le daría miedo que me juzgara porque, o sea, ¿qué me tienen que juzgar? O sea, no es como algo mal. Ahora, tampoco es como que les digo, o sea, no he tenido muchos novios, he tenido tres, pero salir con alguien no te hace más o menos, definitivamente. Perfecto. Te da experiencia. Dije, el haber sido transparente en, yo creo que tenía 16 o 17 años, que alguien me lo preguntó, yo muy normal, no había hecho nada malo, o no, ¿qué con cuántos? Fue una tía, o no sé. Dije, 7, 8. Y yo, pues, ¿qué hizo, no? O sea, ¿qué pasó? Entonces, después de esa experiencia que, pues, me asusté porque, ¿por qué se puso así? Empecé a buscar por la mentalita de la gente. De todos. O sea, de todos. Oigan, ¿saben qué es algo curioso? A ver si entre tus 100, no hay uno de mis 20. O de los 70, o de los 30. O de los 30. O de los 30. Eso vamos a platicar al final, porque se puede hacer aquí la notaria campana, déjenme decirles. Dale mi sección amarillera. No quiero saber de Kim. Sí. A ver, Kim. Vamos a hallar los datos, manas. Kim nos va a decir por qué llegaste a mentir en cuantas parejas. Yo creo que también por lo mismo que ustedes comentan, pero más, yo creo que la propia familia. Es más, por las amigas. Ay, sí. Por ejemplo, una frase de mamá. Mamá, si estás viendo, no manches. Te amo. Te pasaste, madre. O sea, una frase de mamá siempre fue, date a respetar. Date a desear. Así como dije. Date a desear. Y entre las amigas también decían, oye, Jimé, pues, es que como que no está bien que salgas con muchos. Yo, son mis amigos. Sí, pero no. No te ves bien. Sí. Entonces era más como que el miedo de decir, bueno, salía con ellos, pero ya no lo comentaba. O sea, ya como que, ya cuando decía, bueno, como que las cosas van bien, ya es cuando uno ya dice, pues ya estoy saliendo con él. Exacto. Y punto. Pero yo creo que más, más bien fue por miedo de que lo vayan a juzgar o que me empiecen a inventar cosas. Claro, claro, claro. ¿Puedo decir algo incisitoso de, sobre el tema de Kimé? Fíjate, algo incisitoso. Yo tengo una hermana que es mayor que yo por dos años, ¿no? Entonces, en la prepa combinábamos muchísimo y tenemos muchos amigos. La verdad es que yo soy muy, o sea, soy más niño que niña, ¿no? Entonces, tenemos muchos amigos y más en el fútbol, porque era algo que yo también practicaba, etc., ¿no? Entonces, mis tías decían, no, 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 estas niñitas les van a salir embarazadas, a los que tienen una fiesta. Y aparte, porque las fiestas hacían en mi casa, mis papás estaban y todo, y las fiestas eran en mi casa, y la mayoría, no sé, había 10 niñas y 40 hombres, ¿no? Por ejemplo. Y yo le dije a mi tía, pues ahora le chingas, porque ahora mis tías me dicen, ¿cuándo te casas? Y yo, no, pues te la chingaron, yo le dije, no me voy a casar, ¿no? Y yo le dije eso, porque ahora todos mis primos y mis primas, que no salían, que no conocían, todos tienen familia, y la verdad es que, o sea, mi hermana y yo, pues establecimos parejas, bien y todo, pero definitivamente eso no te define como persona, y no nos hacía que dijera, o sea, están de locas, porque la neta es que no, ¿no? Pero esa mentalidad no la hiciera. Es que inicié con la familia. ¿Creen que tener más novios les da más experiencia? O sea, ¿quién quiere compartir? Sí, yo sí. Es como si pruebas más salsas con pica más. Sí, sí, sí. Con la que pica más te quedan. ¡Ay! Bueno, si te asustes. No la hiciste, pero es un chingoso. Ah, no, verdad, eso no era. Bueno, a ver, pueblo chico. Infierta grande. Toluca es como el ejemplo mayor, bueno, no sé quién sabe decime, pero aquí se da mucho, pues que como somos un círculo de amigas grande y hay círculos chiquitos de hombres, de repente llega a suceder que coincidimos de que, ¡ay, mira, estoy cerrando con! ¡Eh! ¡Es mi ex! Ha pasado. No sé si ayer te haya pasado, pero a ver, vayan pensando en su anécdota porque yo quiero preguntar a quién, ¿a quién le ha pasado coincidir o quién ha compartido sin querer queriendo? Al novio. Al novio. Al novio, pero me acuerdo que yo tenía en la prepa, no en la prepa, en la universidad, tengo una amiga, y uno me andaba pretendiendo, eran dos, y pues uno que sí valía la pena, y el otro pues el que no tanto, y con el que no tanto, y mi amiga me terminó gustando, el que sí quería bien, y me dijo, oye amiga, pues no sé, pues si te causa algún problema, de que, pues que me guste el chico, pues, digo, por el que se me encontró en el otro, también los dos se me juntaron. Y le dije, ¿sabes qué? Pues si a ti te gusta, y pues si él quiere, pues adelante. Pues obviamente no terminaron haciendo nada ni nada, pero pues sí fue como de... ¿Pero no sentiste feo? Rarito. Sí. ¿Por qué salió como de amistad? Sí. A ver si no se puede. ¿Pero no sentamos con Nexia? Ahí estaba mi... No, peor talento. Hace mucho, yo salí con un amigo de la uni, y así como que, oye, vamos por una nieve, a comer, y yo, órale. Y yo, oye, nada más, ¿qué crees? Que a las cinco voy a ver a otro chavo, porque lo conocí en una fiesta ayer. Entonces, ¿cómo? Y dije, pues, ¿como contigo? Y... 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 Y le damos la comida de todo el día. Entonces voy llegando, y entonces resulta que empezamos así como que mi hijo me llamo, tal, y yo, oye, mi mamá se pide igual que tú. Me dice, mira, eres mi papá. Y yo, o sea, creo que éramos primos, pero, o sea, no, 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 cercanos. Pero como que dice, ay, mi papá, como que yo lo conozco. Y dije, ay, pues creo que es primo de mi mamá. Entonces, como súper raro. Y ya, o sea, ya como que seguimos, de repente, sí, en plan, sí, ¿qué onda, prima? Y yo... Como que ahorita ya es visa, pero el momento fue de... ¡Oh, sí! ¡Pero estuvieron, estuvieron, estuvieron! ¡No! ¡Nos conocimos! ¡Nos conocimos, salimos! O sea, y ahí en la plática... Y ahí en la plática... Y ahí en la plática... Oye, como que somos familia. ¡Ay! ¡Sí! Todos somos del Monterrey, oye, espera. ¡No! 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 Yo creo que ya como que andar con una amiga le guste el mismo, a mí no me pasó. O sea, me pasó nada más que como que éramos familia, pero ya de casi, casi compartir novio con una amiga. ¡Ay! Pero, ¿cómo te ha gustado alguien? O sea, te ha gustado alguien así que digas, ay, el amigo de mi amiga, el amiguito, porque muchas veces que se hagan o ligue nada más. ¡Está guapo! No, pues yo sí. ¡Ay! Yo le iba a contar a alguien que es con mi hermana. ¡No hay chatulina, amiga! ¡No hay chatulina, amiga! ¡No hay chatulina, amiga! ¡No hay chatulina, amiga! ¡No! Pero, por ejemplo, yo sí compartí a la Diego. ¡Ah! ¡Ay, sí! Seamos Diego, sí, sí, sí! ¡Esa es que a Lush! De la directiva. Ya recordando... ¡Ay, sí! Como que ya... Me inventé mi memoria. ¡Se aclaró la memoria! Ya no son diez. Ya no son diez. Sí, una vez conocí a un chavo, la verdad, me gustaba muchísimo, y empezó a mandar mensajes. Pero resulta que este chavo era el amor platónico de una de mis... Uy, amigas. Pero... Esa amiga andaba con su primo, entonces dije, ay, pues no creo que se quiera aventar este problema conmigo, ¿no? Y andaba con el primo, que me deje el amigo. Entonces empecé a salir con él, yo creo que fue como una semana. Pero, pues sí, las cosas como que se pusieron así de prensa. De todas las cosas que me gustaba. Y yo dije, ah, pues... Digo, a ver, vamos a ver qué tal. Y, pues no, al final no resultó, salimos tres veces. Pero sí, o sea, sí lo hice una vez. O sea, sí. O como lo que les pasó a uno de ustedes, ¿no? Salgo con el primo para ver al otro. Ah, sí. Para verte a ti, ¿no? Es que a mí me pasó eso, o sea, un chavo que me gustaba mucho y yo le gustaba a él, pero que no se había dado la circunstancia, una amiga sabía. Y en una, en una, ahí, tomaron y se hicieron novios. Entonces yo así, pues como de... ¿Pero el chavo qué te dijo? Ajá. Y el chavo me dijo, no, es que me hice novio de ella para verte más tiempo. ¡Hola! ¡Pero mía! ¡Pero mía! ¡Pero mía! Sí, 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 sí. O sea, por favor. Sí, no. Está muy cañón a veces. Pero, o sea, sí nos ha pasado, por ejemplo, para que nos estés... Para que se lo sepan. Sí, nos contamos cosas. O sea, si a mí me hablas y me estás tratando de salir conmigo. No le haces a Ana. No le haces a Ana. No le haces a Ana o a Ana o a mí. Digo, por un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo, sí. Tres seguidores menos. ¡Ay! No, 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 no dejen de seguir, o sea, tú... Sí, no. Nos amamos igual. Perdón. Perdón. Pero a ver, ¿tú qué nos ibas a empezar? Sí, a mí sí me pasó. O sea, que me gustara alguien más... Por ejemplo, yo salía con un chavo que era amigo de mi hermana. A mí no me gustaba, pero salía como de comer porque era el amigo de mi hermana, ¿no? Y mi hermana así, no, te quiero. De chaparón. No. No, no. O sea, yo salía con el amigo de mi hermana. Y mi hermana tenía un ligue que la neta estaba guapo y le decía, güey, te queme tu novio. O sea, tú sales más con mi ligue, pues es tu amigo y no, no, porque estaba más guapo, ¿no? Y años después, mi hermana no tuve ya nada con él, nada, pero hace un tiempo él me habló y me dijo, ay, no sé qué. Y la verdad es que nos llevamos muy bien, pero sí tengo eso de, no, güey, o sea, salí. Se los cambiaron. Sí. No, 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 claro. O sea, sí, ahí sí. Y sí me ha pasado que con amigas y así de, no, mamá, ¿salíste con él? Sí, sí, pero no pasa nada. Ah, bueno. Y no tendría, creo que, como eso, o sea, si por ejemplo ustedes salían con alguien, pero como dirían por ahí, o sea, con las catedrales, no. 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 A ver, que rapidísimo, salrías con alguien que sepas que no tuvo nada que ver, pero que estuvieran saliendo. No. Yo no. No. O sea, no. Sí. Hay más posibilidades en la vida. A ver. Yo solo compartiría a Diego, a los demás. No. Bueno. Pues no es que lo compartas, o sea, es que, bueno, en mi pensar, o sea, por ejemplo, si tuviste un novio en la prepa y yo lo conozco, pues no, mamá, o sea. Ah, bueno. Es que ellos son muy sentimentales. Exacto. Después de la prepa. Ah, no, 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 no. No manches. No. O sea, yo sí sintiera claro que, aunque tú salieras con mi calen, yo sí sentía que era así de bien. Por eso, pero no ahora. O sea, a ver. Pero a ver, creo que hay reglas. Depende. O sea, mira. Yo les apuesto que al menos conocen a niños con los que yo he salido. No, con los que he salido. O sea, no, no. Los novios a mí. Exacto. Es a lo que voy. Los novios son en tu casa. Eso lo dije. O sea, las capillas no se tocan. Pero sí siento que tal vez hemos conocido entre nosotras gente que hemos salido y que no pasa nada. O sea, si yo me enterara, por ejemplo, no sé, un niño, un X con el que salí y que salió Dani, no pasa nada. Pero tú no estuvo, pero Dani no estuvo en ese proceso que tú saliste conmigo. Por eso no pasa nada. No, no, no. Y si no sabes, o sea, si no te enteras de hasta que estás saliendo con él, quieres diferente. Ay, puede pasar que no sabías y te gusta mucho el chico y ya van bien, van bien y de repente dicen Michi, ay, no salí con él. O sea, y cambian las cosas. ¿Seguirías con él? Sí o no. Depende cómo esté la situación. O sea, si ya nos conocemos, si es otro modo de su vida. Eso no. Ajá. Que yo no me entere. Sí. Pero si yo me entero, porque sí tuve una anécdota de una amiga que conoció un jale, salió dos, tres veces y ella me dijo, pues dame, güey, si quieren salir. Pero yo dije, no, no. No. O sea, ya, ya. Se me salen sus botas. Pero no te digo, ¿por qué te enteraste? Porque ya supiste. Yo sí tengo una anécdota de mi jale. Este, pues en mi trabajo pues se da mucho de... Pues liga. Entonces... ¡Ah, Karen! Me dice... Te quiero. Me continuó. En los pies de podología, entonces también doy a domicilio, y en época de pandemia, pues resultó más, en el chiste que me contrataron, no sé qué, me cayó muy bien, y conforme yo fui yendo cada mes, me dijo, me invitó a comer y todo eso. Resultó que era el ex esposo de una monstruosa. Sí, la verdad es que me gustó mucha controversia, muchísima. A ver, dime, ¿tú estás muy calladita? Estoy escuchando. No estoy aprendiendo. Tú saldrías con alguien, o sea, así el tema, que tú no sabías y estás saliendo con alguien y de repente, no sé, tu amiga dijo, ay, es que yo estuve con él. Yo creo que también dependiendo las amigas. O sea, si es una amiga muy cercana a mí, diría, no, ¿sabes qué? Tienes razón, no te voy a hacer de ti. Pero si es una amiga de la secundaria y que volvemos a hablar, digo, neta, o sea, pues no. Yo creo que yo sí lo haría. Sí. ¿Alguna conciencia recomendaría a algún ex o un novio que dijera, ay, no me importa tanto? Sí. Yo quiero decir, yo me disculpo, me disculpo con todos los novios y novios, a los que no les quise dar nada, ni un... ¿Cómo nada? ¿Qué te doy eso? No les quise dar ni un beso, entonces Mar me hizo reflexionar que, de verdad, como no les di absolutamente nada de nada, no sentía casi nada de nada. Era más como estar ahí en el receso de la prep o la secundaria y, no sé, comer dulces, chicles, una marucha, yo qué sé. Y, este, y si en este momento yo me doy, Mar, oye, no sé, ah, felicidades, porque lo siento, aunque fuera novio, lo siento, no sentía mucho, ¿verdad? Para ustedes, ya lo ha pasado, pasada, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Y en cosas que sí no duelen y hay cosas que sí duelen. Ay, ¿sí te veo hermanas o qué? Vamos a ver una hermana de aquí, no senten así, no pensen que duelen. A ver, pase el favor lista, por favor. Pase el favor lista, por favor, ¿están listas? Ahí en los comentarios escríbanos, sin querer, a lo mejor nos conoce y dice, yo salí contigo y contigo. Sí, 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 sí. Ya dijo que sí, entonces, bueno, pues con tu confesión y algún, algo que digas, amigas, un novio que digas si recomendarías un novio a mis novios, o sea que me dijeron mi botella. La verdad, no recomiendo a mis novios, orilladas, o carachos... Exacto, pero alguien que haya terminado por alguna circunstancia que diga, sí, no me importa, sí, recomendaría a alguien. ¡Híjole, no! O sea, no, eso lo dan ahí los hombres. A ver, por eso los hagan los hombres que pasan en el cambio. Y sé que es una buena persona, en su momento sí era como de que nadie le tocara, o sea amigos o algo así, o con amigas, ¿no? Pero bueno, soy la vida, digo, fue mi primer novio, fue mi novio de la prepa, o sea, yo sí, con la niña que estuviera, o que a él le gustara, la verdad es que él fue muy buen novio, o sea, era una buena persona. O sea, si lo recomiendas, ponle el de aquí, el de aquí, ponle las amigas. ¿Qué es eso? La verdad es que él ya no me habla, pero no. Era niña, no me habla. La que recomienda, güey. Exacto. Después de recomendarlo, o sea, decir, ah, si tienes buen novio, te va a recomendárselo a tus amigas, güey. A ver. Yo no me pasa mucho que me dicen, a ver, un novio, y yo les digo, no, 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 o una chava, ¿no? Yo la verdad es que no invito a mis amigadas por mis amigos porque sé que no, ¿sabes? O sea, sí cuido mucho esa parte, o sea, por ejemplo, si mi amigo es medio cabrón, pues no le presentaría a Dani porque sé que igual Dani se enamora, ¿sabes? No, 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 o sea, porque eres sentimental. Es el ejemplo. Pues sí, presentó un confusante a Dani. Pero, por ejemplo, o sea, si yo sé que es un niño bien, que quiere algo bien y que quiere conocer a alguien y me dice, oye, preséntame a tu mamá Dani porque la verdad me gusta, pero quiero algo bien, pues sí, se lo presentaría, o sea. A ver, yo les voy a cambiar la pregunta, y rápido, un sí o un no. Sus ex novios les recomendarían a ustedes, sí o no, por sí. A huevo. A huevo. Sí. Es que, esto ya es poca, porque si es antes, pues no consiguen mucho, también no. Ok. Yo creo que sí. Sí. Claro. 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 Era una buena amiga. No, no, no. A mí sí, pero siento, o sea, lo siento. No, 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 sí me recomendarían, güey, pero no me, o sea, no lo haría. Ok. Por eso. Porque soy tan buena. Porque la verdad, siento que los que sí fueron mi novio dirían no más, o sea, ellos no dirían, sí, claro que me recomendarían. No te quieren ver con el día más. Bueno, pues nosotros nos recomendamos solas. Gracias. Ni más nada. Jime, bella hermosa, te presentamos la tercera sección de los consejos de las directivas. Aquí te va a tocar decirle a estas personitas y esas chiquitas pequeñas de la edad que tengan, algún consejo que tengas para este tema. Pero antes, nos guste, bueno, queremos agradecer un aplauso a Jime. ¡Bravo! 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 Ya está lejos para acá. Ya vete a conocer ese lugar, por favor. Sí, ya voy, ya se los prometo. Y nos invita. Y nos invita. Y nos invita. Para que la próxima deciden, ya lo conocí, sí, está bien padre. Sí. Y queremos, ellos quieren saber dónde te podemos encontrar ahorita, tus redes sociales, qué futuros proyectos tienes, en qué andas en este momento, cuéntales. Miren, a mí me pueden encontrar en Instagram como jimena.johnbajosantana. Y la verdad es que ahorita mis proyectos, tengo 21 años, yo creo que la verdad yo me siento ahorita muy bien conmigo misma. Digo, voy muy bien, yo tengo mucha seguridad en mí. Y ahorita mi proyecto así como que próximo es terminar ya mi carrera. Ahora me queda un año en la licitativa de Derecho. ¡Eso es mi abogada! ¡Eso es mi abogada! ¡Eso es mi abogada! O sea, la próxima ya. ¡Taní muchas horas! ¡Hay mucho su carácter! Exacto. Las pensiones y todo eso, muchachas. Pero yo creo que ese es mi proyecto ahorita, este, próximo. El graduarme, titularme, empezar una maestría. Este, ahorita donde estoy trabajando es un juzgado especializado en materia familiar. La verdad es que me gusta muchísimo. Yo creo que eso es lo principal para que una mujer esté contenta consigo misma, que ame su trabajo, que la apasiona. Y la verdad es que a mí me gusta mucho estar, este, ahorita todo esto. O sea, conocer a personas, estar aquí con ustedes, la verdad, este, muchísimas gracias. Y bueno, de las redes, la verdad es que ha sido también algo muy increíble en mi vida. Lo que haces es muy bonito. Me gusta mucho, además, porque, digo, ayudar a las personas de que, oye, échame la mano con mi producto, voy empezando. Y yo, claro, o sea, es impulsar todo eso, el negocio, que la gente lo conozca. Y si yo puedo ayudarlo, y si, la verdad, la gente lo ve. Y ellos me dicen, a mí que Jimé, muchas gracias. Eso yo creo que es lo mejor, este, el agradecimiento, el mejor pago que alguien puede recibir. Claro. Y bueno, si yo les doy un consejo a las chavas, digo, yo estoy muy joven, pero, pues, he aprendido muchas cosas, es que ustedes conozcan. La verdad, porque si no, si nada más tienes un novio, después vas a decir, ching, nada más tuve uno. Y la verdad es que me faltó conocer más, experimentar más. Pero la verdad es que es muy bonito enamorarse. Se los digo por experiencia. Sí, claro. Claro, claro. Es muy bonito enamorarse, conocer, estar contenta, estar feliz contigo mismo. Entonces, ustedes no se preocupen, sigan conociendo y que no les importa lo que digan los demás, ni su familia. Con que ustedes estén bien consigo mismas y felices, adelante. Apoyar el consumo local, la verdad, es una labor súper bonita y está súper padre. Entonces, que te sigan, que te sigan, que vean tus redes, que vean tus proyectos y, pues, los invitas cuando ya sea slip, para que la contacten para la pensión, porque la verdad es que nos da mil poquitos. No, y este y más consejos van a encontrar en todas sus redes sociales y ahorita sí, chicos, vamos con los consejos del tema de hoy. ¡Uh! ¡Uh! ¿Tiene que producir más garras en la pendeja? Oye, yo creo que tenemos que conocer un mundo, un mundo de posibilidades, un mundo de cosas. Yo creo que las tendencias están cambiando mucho, la virtualidad está todo lo que hay hoy en día. Yo creo que hay que saber seleccionar, eso sí, se los recomiendo. Háganlo con mucha responsabilidad, vivan su vida. Sí los invito a que no se queden con un criterio de una persona y, sobre todo, nosotras como mujeres también, que nos apoyemos en lugar de juzgarnos. Yo creo que esa educación machista ya hay que cambiarla. Y, sobre todo, pueden escoger a alguien, pueden conocer a muchas gentes, pero solamente con algunos cojan, con amor. ¡No! ¡Claro! ¡Claro! Es un consejo que no sea pene con salir con muchas personas porque pienso que la realización de una mujer va más allá de estar casada y tener hijos. Chicos, la suerte para mí no existe. La suerte de, ay, encontré a la segunda o la tercera, no. Tú te creas el empeño de conocer y conocer hasta que encuentres el príncipe azul, porque así se puede. Bueno, yo les voy a decir que conozcan, besen, toquen, agarren, hagan, a conciencia. Realmente creo que sí necesitan conocer para que realmente sepan qué es lo que quieren más adelante, para que de verdad tengan una base salida de decir, ya hice, ya vi, ya tenté, ya... Y también... Para que de verdad conozcan a conciencia. Pues yo creo que la única persona que tienes que respetar es a ti mismo y creo que eso es lo más importante, que no te importe la demás gente. Creo que nada más sí siempre toma conciencia de ti, persona, que no te dañes a ti conociendo más personas y creo que el conocer tampoco te hace una mala persona. Pues yo creo que un número no te define, así tengas poquitos o muchos novios los que hayas tenido. Si tienes poquitos, conoce más, porque como dice Dani, pues tienes que conocer para saber qué es lo que quieres. Y por último mi consejo es para ti, chico que nos estás viendo, no llegues con esa persona a la que quieres conocer y con la que quieres formar algo a preguntar cuántos ha tenido porque ya... Que te importa. Exacto, pues no, sí, lo que importa es de aquí para adelante, porque luego eso para nosotros es inseguridad, es inseguridad de ti. Como este programa es para que ustedes aprendan lo que nosotros pensamos, pues eso es lo que pensamos cuando nos preguntan que si cuántos novios hemos tenido o con cuántos hemos andado. Así es que, que no les importe que les valga madre y ustedes de aquí para adelante. ¡Lo pasado pasado! ¡Bravo! Como podemos ser. Feliz de que estés con nosotros, la verdad es que, pues, que te vaya muy bien, que sean más éxitos, además de tu carrera, eres una chava súper chiquita pero que ha logrado mucho, la verdad es que para nosotros eres un gran ejemplo. ¡Sí! Y pues, Jime, yo agradezco todo el éxito del mundo y muchas gracias. Y la seguridad es lo primero, así como la arena, así pueden. Más grandes, yo iniciaba, de verdad. Muchísimas gracias, Jime. Muchísimas gracias, Jime. Están muy contentas en las... ¡Directivas! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Directivas! ¡Directivas!